No sabemos que hay detrás de la puerta. En realidad me temo que haya algo. Terror que parece real, aunque no exista en la realidad. Existe como sustancia, no es terror, por ser algo extraño. Yo pienso que el fondo del escenario nos transmite la sensación de estar dentro del juego en realidad. El juego es muy real. Además, con la calidad de imagen que ha llegado al nivel del cine, los usuarios pueden disfrutar del suficiente ambiente de terror. Me pregunto si hemos podido mantener la expresión de realidad. De los juegos anteriores de la serie. Esta vez tiene escenarios totalmente nuevos. Mirándolo y jugando me di una impresión muy fresca y francamente casi sentí celos. Me dio envidia de poder crear un juego en un escenario completamente nuevo. Sí, lo mejor para mí era hacerlo en un escenario diferente. Partner Zapping es atacar a tu enemigo con tu pareja, en equipo. Pienso que esta situación es típica de los videojuegos. Me gusta mucho jugar con este sistema. Tiene buen ambiente no solo cuando estás jugando, sino también cuando estás mirando. Se parece más al cine y es más dramático. Esta historia nos aclara por primera vez por qué ocurrió aquella cosa en la casa de estilo europeo de Resident Evil 1. A decir verdad, antes de Gamecube, ya estaba planeando hacer Resident Evil 0. Hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. El plan y la historia ya estaban preparados. La protagonista, Rebeca, tiene un carácter muy atractivo. Desde que yo empecé a dedicarme a Resident Evil. En Resident Evil 1, era una novata que estorbaba. Y otro que se llamaba Virgil, aparentaba ser muy mala persona. Está esposado y tiene un tatuaje. Al parecer, había matado a mucha gente. Él era la pareja de ella. En el modo Partner Zapping, los dos son protagonistas. La historia desarrolla la relación entre ellos. No sé si puedo decirlo. No se lo quiero contar a la gente que no ha jugado a Resident Evil 1. Los caracteres de Resident Evil 1 salen también en Resident Evil 0. Entenderéis las relaciones que mantenían entre ellos después de jugar Resident Evil 0. Jugando a Resident Evil 1 y 0, puedes disfrutar descifrando un enigma, como si estuvieras rellenando los huecos que te faltaban, o tuvieras dudas dentro de un rompecabezas. Es difícil de entender jugando solo un juego, pero si juegas varios juegos de la serie, te enteras. Es un sistema novedoso. Lo que hay que resaltar de Resident Evil 0 es que es la última obra de la serie. Aunque se puede disfrutar como un juego independiente, tienes que jugar a Resident Evil 1. Sin haberlo jugado, no se puede entender todo lo de Resident Evil que va a salir en la versión de GameCube después. Es el último juego original realizado exclusivamente para Nintendo GameCube. Espero que los usuarios de Nintendo GameCube disfruten mucho jugando a Resident Evil 0. Nintendo GameCube es una consola que lleva poco tiempo en el mercado. Tenemos oportunidad de desarrollar muchos juegos para GameCube. Queremos hacer cosas nuevas. En realidad, lo que queremos es crear muchos juegos buenos para que puedan disfrutar hasta los adultos. A través de eso, si podemos crear un mercado que se pueda comunicar con los usuarios, me sentiré feliz. Nos estamos esforzando en conseguirlo. Presten atención al futuro.